Bueno, recién estamos acá con los concejales formulando la denuncia, la primera denuncia de una batería de importantes denuncias que tenemos contra el Ejecutivo Municipal, lo que ya veníamos hablando en el Consejo Liberante. Ahora estamos formalmente presentando acá en la Justicia que nada va a impedir que sigamos con la Comisión Investigadora y lo cual vamos a seguir recolectando pruebas en esta denuncia que tenemos, que es por el Aeródromo Frías, Cerco Perimetral del Aeródromo Fría, una denuncia de 1.584.000 pesos, son 4 expedientes. Nos patrocina el doctor Brizuela, al cual le agradezco mucho su apoyo. Y bueno, somos el presidente del Consejo que soy yo y los 7 concejales del Partido Justicialista, el cual estamos presentando. Está de turno, recién nos acaban de comunicar la doctora Simoes. Bueno, confiamos en la justicia, confiamos en nuestras pruebas de que son contundentes en contra de Luis Sergio Lecón, el intendente de la Ciudad de Frías y quien crea conveniente, crea necesario que esté imputado de su gabinete. Y el señor Pablo Casanovas, de la empresa Novas, de Catamarca, el cual es el que facturó esta obra, que bueno, como ya lo dijimos varias veces y reitera las oportunidades, no está completa. Está facturada y cobrada en el año 2015 dos expedientes y en el año 2016, principio del 2016, dos expedientes, en los cuales suman 1.584.000 pesos. Y no está la obra, está en un 40% aproximadamente. Hemos presentado acta notarial, certificando por un escribano público de que el estado de la obra. Hemos presentado un video, hemos presentado 14 fotos, las cuales están certificadas por escribano. Hemos presentado copia de los expedientes de esta empresa en la cual está cobrando Novas esa suma de dinero, que cada expediente no sobrepasa los 400.000 pesos, que es lo que vinimos hablando también en el Consejo Deliberante, que la mayoría de estos expedientes no sobrepasan, son 398.000, 385.000, porque si no ya entraría en una licitación privada. Entonces, por eso no lo hicieron superior a los 400.000. Y bueno, confiamos en la justicia, destacando el trabajo de nuestro equipo. Por supuesto que están también los concejales de los otros bloques, que también están investigando. Nosotros hicimos una comisión investigadora, que eso va por otro lado. Y bueno, esperamos conseguir otras pruebas, que también estamos necesitando. Y bueno, confiamos, como les vuelvo a reiterar, en la justicia y agradezco a las personas que nos están brindando información de cada uno de estos expedientes, que son una defraudación, a mi criterio, muy importante a la ciudad de Frías, a los vecinos, al pueblo de Frías. Es una suma millonaria, en la cual en este caso es una obra de que, bueno, está medio hacer a la mitad. La denuncia, concretamente, ¿qué dice en la carátula? ¿Cómo se ha carátulado para hacer la denuncia? Ya te digo, la carátula exactamente es esta. Dice, formular denuncia penal, Luis Sergio Lecuona, intendente de la Municipal de Frías, y otros, y Pablo Esteban Casanovas. El delito denunciado es defraudación agravada en perjuicio de la Administración Pública, artículo 174, y incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, artículo 248 del Código Penal. Presidente, a medida que se vayan cumpliendo los plazos de lo que se está investigando, y a medida que se vayan cumpliendo los tiempos que se deben cumplir para realizar este tipo de presentaciones, ¿van a continuar las denuncias? Sí, por supuesto. Las denuncias van a continuar, Daniel. Nosotros estamos elaborando las otras denuncias, está trabajando el estudio jurídico que nos está patrocinando, y bueno, vamos a ir presentando, a medida que estén listas, una por una, lo que nosotros veníamos hablando en el Consejo Deliberante. Así que tenemos pruebas suficientes, por supuesto, en las diferentes denuncias tenemos contrataciones de escribanos, por supuesto que están ahí expedientes, tenemos colaboración de un ingeniero independiente, que nada tiene que ver con el Consejo Deliberante, que, bueno, nos realiza el informe, fotos en las cuales, de Google Heard, en las cuales se ve que no está realizada la obra, no están realizados esos famosos enripiados, hay cuadras asfaltadas que han sido enripiadas sobre la cuadra, artículos en librería, la Escuela de la Escuela de Libertad. nuevamente, bueno, al pueblo de Fría, la sociedad que nos está acompañando, nos está acompañando tanto en las sesiones como en las redes sociales, nos da fuerza para seguir, y nosotros, simplemente, lo que estamos haciendo es para lo que nos ha votado el pueblo, estamos ejerciendo nuestro deber, que es, bueno, trabajar para el pueblo, controlar los fondos públicos, cómo los está manejando esta administración, y, bueno, la verdad que vamos a seguir, vamos a seguir en esta vía, yo tengo entendido que por ahí el intendente y los funcionarios del Ejecutivo se están poniendo un poco nerviosos por el tema de estas denuncias, lo tenemos claro eso, pero quiero que comprendan, quiero que nos entiendan y que por sobre todas las cosas colaboren en esta investigación, que no pongan palos en la rueda, que no pongan palos en la rueda en la investigación, que nos va a servir para, bueno, recabarlas a las pruebas y espero que, que este, colaboren, colaboren, porque hasta el momento de todos los pedidos de informe que hicimos, solamente en uno contestaron, nos enviaron un expediente y todos los demás están sin contestar.